Domingo de Guzmán nació en Caleruega, en la actual provincia de Burgos, España, hacia el año 1170. Sus padres fueron el Venerable Félix de Guzmán y Juana de Asa, llamada comúnmente Santa Juana de Asa, beatificada en 1828. Domingo tuvo dos hermanos mayores, Antonio y el Beato Manés, este último fue uno de los primeros beatos dominicos. A los seis años se entregó a su tío para aprender lingüística. Su familia era noble y profundamente religiosa. Desde joven mostró una gran devoción y un profundo deseo de servir a Dios. A los catorce años se trasladó a Palencia para estudiar y servir como clérigo. Desde 1176 a 1184, bajo la preceptoría de su tío que era arcipreste en Gumiel de Isán, Gonzalo de Asa, recibió esmerada formación moral y cultural. En este tiempo, transcurrido en su anciano parte en Gumiel de Isán, despertó su vocación hacia el estado eclesiástico. Tomando seis cursos estudiando Artes, Humanidades Superiores y Filosofía, cuatro, Teología, y otros cuatro como profesor del Estudio General de Palencia. Al terminar la carrera de Artes en 1190, recibida la tonsura, se hizo canónigo regular en la Catedral de Osma. Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando vende sus libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba Castilla. Al concluir la teología en 1194, se ordenó sacerdote y fue nombrado regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en las escuelas. Al finalizar sus cuatro cursos de docencia y magisterio universitario, con 28 años de edad, se recogió en su cabildo, y luego el obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al obispo de Osma, Monseñor Diego de Aceves, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo, realizó viajes a Dinamarca y a Roma, y durante ello se decidió su destino y se aclaró definitivamente su ya antigua vocación misionera. Convencido de que los herejes cátaros debían ser convertidos al catolicismo. Los cátaros surgieron en el sur de Francia en 1160 que eran grupos de «buenos hombres» y «buenas mujeres» que decían vivir según las auténticas enseñanzas del Evangelio. En varios puntos de la cristiandad surgieron una serie de comunidades que organizaban su vida religiosa al margen de la iglesia oficial. Santo Domingo comenzó a formar el movimiento de predicadores. De acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, se estableció en el Lengadá como predicador entre los cátaros, y en 1206 se establece una primera casa femenina en Prohuille. Rehusó los obispados de Concerans, Béziers y Cummings, para los que había sido elegido canónicamente. Su convento se encontraba en Prohuille, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos salvingenses volvieron a la fe católica. Los salvingenses o cátaros tenían sus propias iglesias, obispos y seguidores de todas las clases sociales, representaban la amenaza más peligrosa para la autoridad de la Iglesia Católica en Francia. Para predicar la doctrina católica entre los cátaros, en 1215 establece en Toulouse la primera casa masculina de su orden de predicadores, cedida a Domingo por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra. En septiembre del mismo año llega de nuevo a Roma en segundo viaje, acompañando al obispo de Toulouse, Monseñor Fulco, para asistir al IV Concilio de Letrán y solicitar del Papa la aprobación de su orden como organización religiosa de canónigos regulares. De regreso de Roma elige con sus compañeros la regla de San Agustín para su orden, en septiembre de 1216. Vuelve en un tercer viaje a Roma llevando consigo la regla de San Agustín y un primer proyecto de constituciones para su orden. El 22 de diciembre de 1216 recibe del Papa Honorio III la gula religiosa ambaitan por la que confirma la orden de predicadores. Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de agosto dispersa a sus frailes, envía cuatro a España y tres a París, y él decide marchar a Roma. Se dice que allí se manifiesta su poder taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecienta de modo extraordinario el número de sus frailes. Meses después envía a los primeros frailes a Bolonia. A finales de 1218 regresa a Castilla a recorrer Segovia, Madrid y Guadalajara. Por mandato del Papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, reúnen el convento de San Sisto a las monjas dispersas por los distintos monasterios de la ciudad para obtener para los frailes el convento y la iglesia de Santa Sabina. En la fiesta de Pentecostés de 1220 asiste el primer capítulo general de la orden, celebrado en Bolonia. En el se redacta la segunda parte de las Constituciones. Un año después, en el siguiente capítulo celebrado también en Bolonia, se acuerda la creación de ocho provincias. Con su orden claramente estructurada y más de sesenta comunidades en funcionamiento, agotado físicamente, fallece el 6 de agosto de 1221 tras una breve enfermedad a los 50 años de edad en el convento de Bolonia. Sus restos permanecen sepultados en la Basílica de Santo Domingo de esa ciudad. En 1234 el Papa Gregorio IX lo canonizó. Si bien el cuerpo de Santo Domingo de Guzmán permanece en su Basílica de Bolonia, existen numerosas reliquias de él a lo largo y ancho del mundo. Es de reseñar que le fue concedida la sacramental de la Sagrada Cena y María Santísima del Rosario, Huelva, una reliquia del Santo Padre. Esta reliquia se guarda en un relicario que se coloca el Domingo de Ramos, salida procesional de la Hermandad, a los pies de la Virgen, así como en cultos internos que se le rinden. Su festividad se celebra el 8 de agosto.